La raíz de angélica también ha sido utilizada tradicionalmente para aliviar algunos síntomas asociados con la menopausia. Aquí te presento algunos de los principales beneficios asociados con esta raíz. Alivio de los sofocos. Se cree que la angélica puede ayudar a reducir la frecuencia e intensidad de los sofocos, que son uno de los síntomas más comunes de la menopausia. Equilibrio hormonal. Se sugiere que la angélica podría tener efectos similares a los estrógenos en el cuerpo, lo que podría ayudar a equilibrar las fluctuaciones hormonales durante la menopausia. Mejora del estado de ánimo. Algunas mujeres han reportado una mejora en el estado de ánimo y una reducción de la ansiedad y la depresión asociadas con la menopausia después de consumir angélica. Sígueme para más tips y mantenerte informada.